La poeta de la que voy a interpretar uno de sus poemas es María Mercedes Carranza y el nombre del poema es Maldición. Maldición, te perseguiré por los siglos de los siglos, no dejaré piedras sin remover ni mis ojos horizontes sin mirar, donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos, resucitarán los muertos y volverán a morir, y allí donde tú estés, polvo, luna, nada, te debe encontrar.